Hoy es miércoles y los miércoles está con nosotros Alejandro Sánchez, columnista, conductor de Heraldo Radio, de Heraldo Televisión. ¿Qué pasó, Tocayo? ¿Cómo estás? Muy bien, Tocayo. Buenos días, Pau. Buenos días. Buenos días. Encantado de estar con ustedes. Es un poco surtida la mañanera hoy, ¿no? Un poquito de todo y uno de los temas también que fueron parte de la discusión en la mañanera, obviamente no podía faltar el caso Enrique Peña Nieto. Hay que recordar que apenas ayer la Fiscalía General de la República, pues, corroboró que sí existen archivos abiertos en contra del expresidente para rastrearle cuatro delitos, entre ellos, lavado de dinero, transferencias irregulares, enriquecimiento ilícito, y dijo el presidente esta mañana que, pues, él no sabía nada de eso, que la Fiscalía es autónoma. Estaba haciendo su chamba, él no hizo nada. ¿Cómo ves? ¿Tú crees que es autónoma? No, para dar a conocer que hay carpetas de investigación, entonces, si entra el gobierno, ¿te acuerdas de ese tuit del gobierno, de la cuenta del gobierno, anunciando las carpetas de investigación? Oye, pero para qué decir el presidente, perdón, pero ahí sí yo, no tenía ni idea, fíjate, ¿no? Eso fue la Fiscalía. Exacto. Digo, se apuntó que sí es autónoma, pero no me digas que no tenías idea. Vale la pena rescatar ese comentario de tuit que se manejó del Twitter de la presidencia de la República y que de repente dijeron, ay, nos equivocamos, hay que bajarlo, pero bueno. Siempre hay unas mal horas que le tomamos fotos. Sí, 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 screenshot, pues ahí quedó registrado y ya después a todo mundo se le olvidó. Pero la Fiscalía y la independencia de la que habla el presidente, pues está en duda. La verdad es que las cuentas todavía pendientes que tiene el propio hermano del presidente Pío López Obrador, pues también hacen que uno sea mal pensado y que dude de la autonomía y de la Fiscalía. De la Fiscalía, claro, claro, claro. Así que este es uno de los temas que va a estar allí, te lo puedo asegurar, en los próximos meses con esta tira y afloja. Ahora, ¿qué hay detrás? Porque nada es gratuito ni nada es casualidad. Porque de pronto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador publica en su cuenta de Twitter que hay carpetas de investigación contra Enrique Peña Nieto y luego lo borran y demás, lo que ya dijimos. Pero ahora otra vez salen en un comunicado así como que muy casual, así como que hay como cosa tuya, mira, te informo que hay carpetas de investigación por tales y tales y tales delitos contra Peña Nieto. Y hay que recordar que el día que se registraron los candidatos o aspirantes, mejor dicho, a gobernar el Estado de México por el partido Morena, ese mismo día también se anunció la investigación en contra de Enrique Peña Nieto. En la mañanera por Pablo Gómez. En la mañanera por Pablo Gómez. El gobernador en turno. Entonces, yo creo que va por ahí. Son las narrativas con las que le gusta jugar al presidente de la República de cara a los procesos electorales. Y me lavo las manos ahí, se queda chin. Justo en procesos electorales, de cara a los procesos electorales, ¿pasó? Sí. ¿Cómo pasó? Pero yo no sé porque es la fiscalía. Exacto. Sí, quién sabe qué raro que justo le atinaron, gracias. Entonces, te la puedes pasar así con los adversarios y los enemigos persiguiéndolos para que le saques agua a tu molino y puedas tener bastante, ¿verdad? De una frase muy coloquial, muy mexicana, como le gusta también. Pero además es un maestro de la distracción. Sí, sí, sí. Cualquiera puede ser candidato. Hasta Jesús Ramírez. ¿Quién? Díganme, díganme ustedes más. Venga, venga. Es un maestro de la distracción. No, y de dar el atole con el dedo, ¿no? Sí, sí, sí. Y que luego, cuando uno está viendo la conferencia mañanera minuto a minuto, te das cuenta de las preguntas de los periodistas que no son periodistas. Sí, las preguntas sembradas. Son pero... Youtuberos que utilizan el celular, se les tropieza ahí la lectura. Sí, 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 sí. Y entonces hay, parece que una pregunta ahí intencionada, sembrada, y le decía a uno de los reporteros que si ya tenía sus corcholatitas para la Ciudad de México, y ahí es donde surge el nombre de Martí Batres, Rosa Isela, Ariadna Montiel, y dice, bueno, cualquiera puede ser hasta Jesús Ramírez. Sí, sí, sí. Entonces, sí, ese es el juego y el ping-pong que hace el presidente. También, esto después del proceso interno, donde le preguntaba a otro periodista si no tendría a desbocarse el PRD, después de lo que vimos y de los actos irregulares que parece, para el presidente, que no son importantes. Pero lo que yo digo es, la verdad es que parece que le hizo falta la mano del INE a Morena para que la fiesta saliera en Santa Paz. Bien, exactamente. Porque ninguna de los procesos pasados, incluyendo las últimas dos agubernaturas y la del 2018, donde gana el presidente de la República, digan lo que digan desde el poder central de gobierno para denostar a la figura de Lorenzo Córdoba y los demás consejeros, pues la verdad es que no se pueden quejar, les ha ido muy bien. No, hombre, les ha ido súper bien. Entonces, por eso digo que les hizo falta también la mano del INE en el proceso interno para que les terminara de ir bien. Pero dices eso y se revuelcan. Así como si les echara sal. Pero aparte, en lugar de decir, oye, si funciona, ¿por qué lo quito? Ahora, que se puede mejorar, sí, sin duda. Habrá cosas que corregir y que mejorar, sin duda. Sin duda, pero ¿para qué lo desapareces? Y porque lo denostas. Pelarlo es otra cosa. Sí, 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 sí. Ya sabemos. Muy bien. Las instituciones autónomas incomodan a la... Muy bien. Saca agüita para tu mule. Véngale. Gracias, Tocayo. Muchas gracias. Gracias, Alejandro Sánchez. Gracias, Ale. Léalo en El Heraldo y véalo y escúchelo en Radio y Televisión. A ver si. Muy bien, muchas gracias. Gracias.